Con la finalidad de respetar la veda y proceso electoral que se vivirá este año en la entidad, el gobierno del estado determinó cambiar del 18 de junio al 5 de julio la fecha de realización de la Expoferia Michoacán 2015. Se determinó que la fecha para la realización de la feria sea terminando el proceso electoral una semana y media después para dar tiempo también a respetar los resultados. En ese sentido será el día 18 de junio al 5 de julio, esa será la fecha, son 18 días, tres fines de semana. El gobernador, el doctor Salvador Jara, ha manifestado su interés y su preocupación porque el proceso electoral que se va a llevar a cabo este año se lleva a cabo de manera transparente, con estricto apego a la legalidad y en eso el gobierno del estado quiere ser un garante de que todo esto ocurra así. En rueda de prensa se informó que uno de los principales atractivos de este escaparate será un juego mecánico de 88 metros de altura, el más grande de Latinoamérica. Es un juego mecánico que es el de mayor altura dentro de Latinoamérica, mide 88 metros de altura y es una caída libre que dura 5 segundos. En esta feria cuyo costo de organización es de 30 millones de pesos, 10 otorgados por el gobierno del estado y 20 por patrocinadores, contará con una seguridad adicional de 200 elementos que trabajarán las 24 horas y 72 videocámaras adicionales a las que ya tiene el C4. Para Coasar TV, Sandra Saenz.